¡Hola gente! ¿Qué onda? Espero la energía de la vida y todo el universo le sonría hoy y siempre Ok, la pérdida de cabello es algo muy doloroso Y hablando emocionalmente, claro Debería caerse de otros lados, que si es muy molesto Pero no, así no funciona la vida Y obviamente si nos pasaran muchas cosas buenas, pues qué aburrido sería esto, ¿sí o qué? Por lo tanto, para saber tratar la calvicie Primero debemos conocer su tipo, su origen Y toda esa información que es muy importante Entonces, comencemos A la caída del cabello en el mundo médico se le conoce como alopecia Y existen muchos tipos de alopecia Pero solamente 4 son aquellos que se presentan como en el 99% de tanto hombres como mujeres Por lo tanto, son los más comunes y de los que les voy a comentar aquí Primero tenemos la alopecia androgénica Que es el famoso AGA o calvicie común Es la pérdida de cabello debido a que el folículo piloso va decreciendo progresivamente Hasta atrofiarse debido a la acción de las hormonas El 90% de los casos que se presenta en los hombres es debido a este y es completamente genético Aunque este gen que provoca la calvicie no es lineal O sea que puede saltarse toda una generación de tu familia y caerte a ti Eso es así En cuanto a la edad, pues no es preciso porque puede empezarte en la adolescencia, en la juventud o en la adultez Aunque pues por lo generalmente después de los 40 es que ya empieza como a presentarse Y se caracteriza porque comienza por las entradas y por la coronilla Por ambas o por alguna de las dos Y va avanzando hasta afectarte toda la zona frontal y parietal ¿Listo? Segundo tenemos la alopecia areata Que es la pérdida de cabello debido a una reacción inmunitaria O sea que tus propios anticuerpos están atacando el folículo piloso Por lo general pueden aparecer como parches redondos u ovalados en cualquier parte de la cabeza Pero este condenillo no está limitado solamente a esa zona Sino que también te puede aparecer en la barba, en las cejas, en el pecho, en cualquier otro lado Incluso en los brazos, en las piernas también La mayoría de estos casos son momentáneos O sea te ocurre y a los meses ya te está creciendo el cabello otra vez Y es como si nada de esto te hubiera ocurrido en la vida Pero hay otras personas que si están llevados de la malparidez, de la mala suerte Y son inicios de calvicie Y no cualquier calvicie, sino calvicie total Y esto puede ocurrirle a cualquier persona, a cualquier edad En el tercer lugar tenemos la alopecia difusa Es la pérdida de cabello debido a que el folículo piloso va perdiendo su capacidad natural Progresivamente debido a factores como malos hábitos alimenticios Por la acción de medicamentos que estás tomando Por el estrés Y puede ser también por problemas endocrinos O sea las tiroides Esto puede afectar tanto a hombres como mujeres Pero en los casos de alopecia femenino Esta es la más recurrente y la más común Por lo tanto es fácilmente tratable Y créanme que yo le recé mil rosarios a Dios para que me tocara esta Pero nada, androgénica Por último tenemos la alopecia cicatricial Que es la peor de todas No es tan común Y debemos agradecerle muchísimo al universo Porque no nos tocó esta Es la pérdida de cabello gradual debido a la inflamación y muerte del folículo piloso Para después ser sustituido por tejido cicatrizal Progresivamente va a afectar toda tu cabeza y es irreversible Se caracteriza porque provoca comezón, dolor, ardor Ya sea muy leve o muy fuerte, muy severo Se presenta habitualmente en personas muy adultas Y lo que mejor se recomienda es apenas ver los primeros síntomas Ir directamente con un especialista, o sea un dermatólogo Para que pueda medicarte a tiempo y frenar su avance Pero que es irreversible, es irreversible Y bueno gente ya con esto deberían poder identificar lo que les está afectando Ya saben, hombres androgénica, mujeres difusas si es el caso Y pues nada, no se les olvide suscribirse Ir a mis redes sociales Dejar su like, su suscripción Todo lo que ustedes les de la pinche ganita Y nos vemos en el siguiente video Chaito Chaito